... Hoy, este hombre del que dicen que desde crío se revolucionaba contra lo injusto... ...está con nosotros ante la pequeña pantalla para contarnos... ...también en la soledad y como cada semana desde el Centro Cultural Don Benito de San Roque... ...su dilatada experiencia y sobre todo también su vida y su personalidad. Don José Chanizo de la Rubia. Cura y luchador, luchador y cura. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le pega más, eso de cura o de luchador? Creo que las dos cosas van unidas. No concibo yo un cura que no luche. Sí, concibo muchos luchadores que no son curas. ¿Hay más curas que luchan o luchadores que no son curas? Depende. En el campo de Gibraltar hay muchos curas que luchan y muchos luchadores que no son curas. O parece ser un juego de palabras fácil, pero no lo es. Porque el compromiso suyo de sacerdote le ha llevado a más, desde luego, que lo que podría entender cualquier persona... ...por un simple compromiso con la Iglesia o con Cristo, con Dios, con la sociedad. ¿Cómo interpreta usted su compromiso desde esa lucha constante y diaria? Yo creo que no llegaba más por... Yo pienso que el compromiso no solo del cura, sino del creyente, en todo aquello que hace referencia a la justicia, debe ser un compromiso revolucionario. Revolucionario entendiendo que hay que elegir la causa de los más débiles y de los más humildes, de los más pobres. Yo pienso que esta es la revolución que intentamos hacer desde distintos ángulos, dentro y también fuera de la Iglesia, mucha gente. Es decir, poner las cosas en su sitio. El que no haya opresores y oprimidos, sino que sea una sociedad igualitaria y por tanto justa. Hay muchos sacerdotes, sin embargo, hay algunos sacerdotes que no luchan tanto, señor. Bueno, ya es cierto que hay muchos sacerdotes que han centrado su vida en otros aspectos, ¿no? Más en un aspecto más litúrgico, más de culto. Pero me cuesta trabajo creer que dentro, en distintos tipos de lucha, que no haya gente, no por nada, sino porque el hecho de estar en una parroquia, si uno no es una persona cerrada al mundo, ya te impone cierta actitud de lucha contra la justicia, porque hoy por hoy las parroquias continúan siendo el sitio donde llega un panorama más amplio de lo que es la justicia social. Entonces, esa persona que no luche desde el sacerdocio, pues, lo tiene mal. ¿Es más comprometido luchar como sacerdote que orar como sacerdote? Yo pienso que no, que orar y luchar van unidos. De alguna manera, ese binomio de lucha y contemplación tienen que ir unidos si no es un desastre a veces, ¿no? Bueno, la oración es lo que, o la contemplación, si quiero, o el silencio, es lo que te lleva a no pensar en ti mismo, a estar en un continuo proceso de análisis, es lo que te hace a mí mismo deber ser más humilde, saber que a fin de cuentas eres el fruto de un momento, la cara de una situación, pero que a la larga son muchas la gente que están luchando. Yo pienso que la oración, la contemplación, la reflexión son importantes y van unidas, sobre todo desde la fe, van unidas a la lucha. Y también hay mucha gente que no son creyentes, sin embargo, son luchadores que practican algún tipo de retiro, algún tipo de retiro, de encuentro consigo mismo, de un determinado estilo de espiritualidad. Una lucha sin una base sólida, espiritual, ya sea agnóstica, atea, o si quieres, sin una interioridad, acaba pues siendo una lucha de imbéciles. Y le aseguro que hay muchos imbéciles que aparecen como luchadores.